Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día vamos a realizar el proceso mediante el cual nosotros podemos eliminar aquellos archivos que han sido reconocidos por la base de datos de nuestro Virtual DJ, pero que al momento de nosotros escribir ya sea el nombre del archivo nos aparece, pero no se puede cargar ni reproducir. Eso sucede porque al parecer, como dije, la base de datos lo almacenó, la información, pero nosotros lo hemos eliminado probablemente desde otro dispositivo o por ejemplo nos salimos de lo que es Virtual DJ y nos dirigimos a lo que es la memoria externa y borramos archivos el programa. Para él supuestamente se encuentran ahí acumulados, cosa que no es así, él los reconoce a nosotros buscarlos, pero no lo vamos a poder recibir. Y voy a demostrar cómo es el proceso mediante el cual nosotros podemos limpiar lo que no existe, pero que el programa lo asimila. Vamos a dar un ejemplo de cómo es que aparecen las canciones cuando nosotros las buscamos. Bien, como podemos observar la canción acá de Oro Sólido, esta Verano Sólido, yo la borré porque la tenía en versiones repetidas, pero para aquel momento el programa ya me lo había analizado, como analizamos lo que son los archivos, para que despliegue lo que son las características y me quedo de esta forma. En momentos de apuros es bien preocupante porque tú escribes la canción que necesitas y al parecer te estás de tal forma y coge la que ya no existe. Bueno, para evitarnos de esos inconvenientes, porque vendría siendo un inconveniente, toma segundos o minutos y para procesarlo también nosotros que si la tenemos o no la tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer paso, nos vamos a este puntito, vamos a ver un puntito acá que se llama opciones de navegador. Al nosotros darle clic sobre él, nos va a aparecer otras opciones y nosotros nos vamos a dirigir a donde dice base de datos. Acá le vamos a dar clic, perdón, a la primera opción que sería esta de remover archivos faltantes de la base de datos. Eso significa prácticamente lo que he venido diciendo desde el inicio de este tutorial, vendría siendo los archivos que nosotros borramos desde otra locación que no haya sido el programa Virtual DJ y cuando lo abrimos y escribimos lo que es el archivo o la canción que necesitamos, el programa lo predice como lo hace con los otros archivos pero no lo reproduce, ¿verdad? Entonces para eliminar todos estos, no va a ser solamente uno ni dos, ni el que yo traté de seleccionar, ni el que vas a escribir tú. Van a ser todo lo que no se encuentren en la base de datos o en tu memoria de almacenamiento de música. Así que yo lo voy a hacer de esta forma. No pasa nada, no se borra ningún otro que existe. Siéntelo de esta forma, yo vemos acá la pista que es verano sólido de oro sólido y voy a borrar otra vez esto y lo voy a volver a escribir. Escribo una vez más oro sólido y me va a volver a hacer acá lo que es el verano sólido y vamos a poder observar que ya no se encuentra. Estas son las que sí están acá. Vemos, están tres, habían cuatro anteriormente y sí la borró. Es un método muy fácil y muy efectivo y que tenemos que hacerlo porque aparte de que nos está engañando el programa, por decirlo así, es un descuido que nosotros tenemos al no actualizar lo que es la base de datos con lo que tenemos y lo que no tenemos, está ocupando lo que es un pequeño fragmento de espacio en la base de datos de digital. Así que los invito también a que se suscriban a este canal y deja tu comentario si este vídeo o los anteriores te han servido de algo. ¡Suscríbete al canal!